La Nagasaki, la Nagasaki, eh, no sé cuántos, está ahí. ¿Por? O sea, como un hipócritra de mierda, como me llamabas tú. Omar, la nueva generación te va a destrozar. Tiene mucho sentido. A ver, pues bien, yo, en plan, en el juego, cuando tú te mueres, o cuando te busca la policía, yo me pongo, ojalá y te muera, ¿sabes? Pero, es de coña, ¿sabes? Pero es que ella, si te pasa en la vida real, ok, eso sí que ya es grave. A ver, ¿tarda tanto la primera pantalla de carga en que te cargue un puto GT de los cojones? Omar, jugamos unas carreras que las he estado probando y molan un montón. ¿Alguna vez? Si todavía estás por la primera pantalla de carga, a mí ya me he metido. Omar, me he comprado una nueva casa. Me he comprado una nueva casa. Ahora sí quieres te la enseño, bueno, un montón. Ah, y tengo un coche de guerra. Tengo un coche de guerra y no es coña. Sí. Ahora, me ha valido gratis. Me ha valido gratis, está en la tienda gratis. Y hay un Lamborghini gratis. Lo puedes pillar, puedes pillar un Lamborghini gratis. Sí, tú buscas por internet y te lo pueden dar. ¡Alto, señor! No, ahora te invito tú, tranquilo. Amigos. Enviar invitación de juego, invitado. Ya te habré llegado, ¿no? ¡Una moto! Voy a atropillarla. Las personas cuando ven un asesino te empiezan a atropellar. Tú, ¿pero qué cojones? Las personas cuando ven un asesino te empiezan a atropellar. Cojones Ole mis cojones Corre Pero Omar te acuerdas de las 4x4 Que reventamos así a lo tonto Porque creamos que no valían Bueno veis ¿Sabes cuánto cuesta Es 4x4? Un millón 500 mil dólares Tienes que ir a A internet Espera un momento Que me mato ¿Qué cojón? Acabo de atravesar unos troncos Te lo puedo prometer tío A ver vas a internet Vaya me han matado Bueno da igual A ver vas a internet En el móvil Vas a viajes y transportes Vas a warstock Coche y carry Le das a ordenar por precio Pero baja un poco hijo Baja un poco Se llama Dunefan Es un coche para Dos personas No Es muy raro Si le das a ordenar por precio El coche más barato Vale 16 mil Ah me pillo una bici También Y mala monta Y mala monta Eh sí Ordenar por precio Cojones Eh Sí En realidad no sé En ningún vehículo Pero aquí cerca Tengo una moto A ver Voy a ir Voy a ver Donde estás Hostia Estás en la otra punta del mundo Madre de Dios Que chica Gua Hoy es un mal día para tener una moto Mi primera persona Literalmente que se me acerca con una moto La escribí yo Ahí tenemos al afortunado Y lo he tumbado Acabo de hacer que un coche Literalmente atropella a alguien Este juego es la polla Es divertido Genial Me quedo con el azul Es mucho más divertido Yo también lo he hecho Bien Llevo una moto azul Me persigue la policía No te importa Vale Me acaban de reventar las ruedas Me vale literalmente la moto A tres kilómetros por hora Tío Te lo juro Ok Voy a saltar Son of a bitch Ahora me voy con un coche Que es mucho mejor ¿Qué te pareció? Lo mejor es que la inteligencia artificial De la policía de los santos es Oh Vaya Has matado a alguien Te vamos a matar a ti también Porque nos sale de los cojones Ah Pero en Gotan Cuando En la película de Batman Un asesino Se carga a alguien Y claro Tú no puedes Tú no puedes Matarle Tienes que esperar A que se pudre La cárcel Homar Tengo tres estrellas ¿Crees que eso importa? Homar Bueno chicos Estamos en este punto Donde Homar ha muerto Bueno Bueno Capitán Bricolaje No será usted La persona más lista del mundo Bueno la verdad es que No 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 lo soy La verdad es que Tampoco Tampoco he sido Un caos Un genial La verdad Mi corazón Vale ¿Quién será el afortunado De morir entre mis manos? Bueno Voy a robar un coche Que está maricado La próxima vez Lo pienso dos veces Antes de venir a los santos Crack Anda Vino una moto Que guay Una moto aquí al lado Que tengo aquí Una moto Hola Homar Voy a partir ¿Vale? Vale Saludos a todos La moto ¿Vale? Vino una moto Que estén Que estén Amén. Dime. Ok, quédate quieto que voy a por ti, pero estoy a ocho kilómetros, no tardo. ¿Sabes cuándo te faltan literalmente cinco puntos de experiencia para subir de nivel? ¿Sabes lo que significa que te falten cinco puntos de experiencia para subir de nivel? Pues es lo que me ha pasado a mí. Ay, no tengo mucho dinero. O sea, pero tengo un millón todavía. Increíble. Bien, me voy a ir a robar a una supertienda. Bueno, voy a repostar la salina. Voy a repostar la salina. Voy a repostar la salina. A ver, señor. Veo que no hay nadie, ¿verdad? ¿Cómo te lo harás? ¿Cómo te lo harás? ¡Eh, tú, tú! ¡Eh, tú! Vamos, 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 ¡está primero! Pero... Juro que te voy a disparar No te lo recomiendo Me persigue la policía Estoy a 4 kilómetros No te lo recomiendo ¿Qué cojones? Eso se llama coger un trauma instantáneo Bien, ahora voy a poner Adiós, pringado Omar, si pones las noticias Y te está persiguiendo la policía Las noticias hablan de ti Y no es coño ¿Estás siguiendo la policía? Soy una policía, me han atropellado Alta policía, por favor No quiero morir Genial Yo también Mira, pues estoy encabreado Y me voy a cargar al primer tío Que tenga al frente Vale, lea para ser un tío Le acabo de disparar 17 veces en los huevos Tranquilos Ahora tengo que conseguir un coche El primer tío No, 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 no No, 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 no ¡Esto creó! ¡Sí! Acaban de reventar tierra. Hostia, no he salido. ¿Dónde cojones estás? ¿Qué? Dime Otros jugadores Omar, ¿qué cojones? ¡Ah! Vale, vale Omar, ¿puedes venir aquí un momento? Estoy jugando ¿Me he quedado aquí? Estoy... Estoy esperándote, ¿vale? Estoy con un machete En medio de la calle Estoy con un machete Estoy con un machete En medio de la calle ¿Qué? ¡Pero que no puedes acercármelo más! Si no grito, no funciona ¿Qué quieres? Ahora mejor ¿Me escuchas? Hostia, ¿qué cojones? Omar, me están disparando Te ha agujereado Vaya por Dios Omar, ¿sabes que me dan una recompensa si te mato? No, no Obviamente no Vale, vale Tu recompensa me logras Si no es juta Tranquilo, voy por ti Omar, mira el lado positivo Ahora ya no te volveré a matar En toda la partida Toma Todo tuyo Puedes subirte Marco yo el sitio, ¿eh? Que quiero que vayas a mi gara Quiero que vaya Voy a ir a Ve aquí Hola iglesia Quiero que vayas a mi gara Vaya Quiero que vayas a mi gara ¡Me guapa! ¡Me guapa! ¡Me guapa! Ay que la casa está más al frente, un momento, jajaja, que cojón, y tu eres atrasado o eres Un gol, pa, pero ahora me persigo a la policía, espectacular, me voy a por el coche de guerra Estás entrando conmigo Es que mola, mira todos mis coches Te presento mi coche de guerra Mira, 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 ven, ven, ven Cuatro motos Bueno, una es tuya Ah, y esto Ah, que mola Anda, súbete el coche de guerra, venga, crack Tú primero Hombre, venga Oh, sí, nena ¿Por? ¿Puedes disparar? ¡Tienes una puta! ¡Ja, ja, ja, ja! Viva La destrucción No, vamos a atracar ¿Estás pensando lo mismo que yo? Vamos a ir a atracar una tienda La, no, vamos a dejarla en paz al favor Ok, pero eso lo hago Con mierda, corre Acabo de desaparecer un cuerpo al lado mía Joder, mía Que puta mierda Esto lo hago por ti Momento ¿Qué cojones? ¿Por qué cojones me chifras a mí? Un momento ¡Que vivan los fuegos artificiales! ¡Que vivan! ¡Que vivan! ¡Arián, no tengo balas! ¡Bien! Cuando estén todos juntos Cuando estén todos juntos Los voy a volar Seré mi cómplice Tengo un fusil de tambor Y os voy a vilar el cúmulo Tengo un fusil de tambor Y os voy a vilar el cúmulo Tengo un fusil de tambor Y os voy a colar el cúmulo ¡Oh, no! ¡Mi coche ha explotado! Bueno, puedo comprarme otro Bueno, vaya ¡Adiós! 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 Esto es muy fácil Hoy en cómo derribar aviones con Enzo ¡Ja, pues sí, ¡fajos! ¡Jos está grabando el pinque launching! Quiero ver los militares, perra Me encanta cuando se ponen Cuando se ponen a recargar Dice reloading Recargando Mierda, el auto apuntado Perdón El auto apuntado, joder Omar, tenemos guía libre de escapa Explotado Omar ¿Qué pasa, perra? Este juego es la leche, tío Acabo de, acabo de aparecer tres putos kilómetros más ¿En serio? No es coña Oh, dios Quiero esa puta limusina Omar, espérame Omar, quiero esta limusina para mi garaje Vamos a ir a mi casa Esta es mi casa Esta es mi casa Esta limusina Sí ¿Por? 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 Primero voy a pillar otro coche de guerra Espera, ¿puedo comprar un minitanque? ¿Qué? Sí ¿Y tú? Esta es mi casa Esta es mi casa Esta es la hipoteca Omar, te estás equivocando No, es que este no es el parking El banco está llegando Va a pedir un desbolso Quiere que pague la hipoteca Dentro de poco Estoy en números rojos Estupido hasta lejos ¡Cacó! Sale ahí, hostia Omar, ese coche está flotando ¿Qué cojones? Fuera la gravedad, bro Omar, ¿te puedes quedar cerca del coche un momento? ¿Qué asco das? Se llama un tanque, bro Se llama un tanque, bro Joder Joder No No Corre, eso Me da Mi agua No, 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 no Se te ha olvidado esa parte Me importa una puta mierda lo que piensen Que asco das Vale, ya está No, 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 no Eso se ha olvidado a la policía No a mí Pero hace el retrasado Bueno Bueno, da igual Vale ¿Qué será el siguiente? Afortunado Bien Ha sido tú el que ha muerto Qué bonito ¿Por qué ya no te lo he permitido? Ok Voy a ir Ok ¿Hay algo bueno o malo? ¿Me puedes repetir dónde estás? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Ok Voy a intentar Espera ¿Podemos Disparar a los coches De los policías Desde aquí? Pero igualmente Va a molar Hostia Ah Porque está cerca de mí Omar No nos pueden dar Desde aquí abajo Desde aquí arriba Es que me persigue a la policía Oye Omar ¿Me puedes explicar Por qué falta Medio trozo de escalera? Oye Aquí ya me puedo dar ¿Desde cuándo Cuando se pone Llover hay luz? Esto no ha hablado Omar Me están dando Bob Bob Construye Podrán Hacerlo Por Ladrillo ¿Qué cojones? ¿Por qué me estoy Empezando a vibrar Como el bando Como un puto loco? Dios Esto sí te lo pongo Omar Tengo un paracaídas ¿Qué cojones? Oh Dios mío Tororon Tororon Estos Chacas ¿Cómo se saltaba En este juego? Personas retrasadas No me deja No me deja subirme Bueno No me deja Cosas retrasadas N.o. Tu la года Mi Iya ges Quedera Espera, vamos a hacer que la gravedad deje de existir en esta urba. ¿Qué pasa si tiro los trozos de piedra? Yo no lo maté, lo hizo la gravedad. Se tiró por un precipicio y tú lo podías haber salvado. Oh, Omar, he abierto el paracaídas. Y yo con una. Que cojones, te veo como un puto retrasado. Omar, literalmente hay putos... ¡Omar, me están disparando helicópteros! Espera, Omar, seguro que desde esta gran altura podemos disparar helicópteros sin que nos hagan daño. Ahí. ¿Vas a ponerte a disparar un helicóptero? Omar, se me olvidó de por qué era tan genial. Seguramente porque creía que era un hígado, creía que era un hígado. Oh, Dios mío. El mando me está vibrando como un vibrador a una mujer. Y si has escuchado bien, me está vibrando el mando como el vibrador a una mujer. ¡Genial! Otro paracaídas. ¡No quiero bajar! ¡No quiero bajar! ¡Sube! ¡Vamos! Desde esta gran altura se los va a hacer imposible. ¿Qué cojones? ¡No! ¡No! ¡Omar, socorro! ¡Oye, es un mundo cruel! ¡Oye, es un mundo cruel! ¡Oye, es un mundo cruel! ¡Sí, pero he puesto de gastarlo! ¡Omar, ¿se hemos podido resistir antes tanto tiempo sólo necesitamos? ¿Pillar mucha munición? ¡No! 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 ¡Abrar! ¡No! ¡PAaaam! ¡PERRA! ¡PAAAAM! PERRA! ¡PAAAAM! ¡PAAAAAM! ¡PERRA! Anuncio importante, al Freddy. Omar, si hacen un sorteo Para donar A 10 personas Que vayan acompañados Con sus familias A su boda ¿Tú participarías en ese sorteo o no? Si Alfredi Y si Alfredi Van a celebrar su boda Y hacen un sorteo Sorteando Que puedan ir 10 personas A su boda Con sus padres ¿Tú intentarías hacer el sorteo o no? Bueno, lo que me interesa Omar, ¿te vienes conmigo? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es Johnny? Omar, te vienes conmigo a mi casa por el coche de guerra y nos vamos al sitio militar no, te voy a recoger yo, tranquilo ya tengo coche las billas de piedra hola Omar Omar, ¿quieres robar un coche de policía? y llevarlo a mi casa me ha llevado el dinero de la policía soy un catwoman vale mi retraso cojones le ha pasado a mi casa ah, vale eh, no ah, vale Omar te lo recomiendo un montón, el piso mola un montón y tiene ese espacio de garaje de 10 coches enteros. A mí me salió medio millón y está súper guay. ¿Qué cojones? ¿Por qué hay tantas cantidades de coches de policías? Omar me voy al garaje, ¿vale? Ven conmigo, anda. Omar sale, acompáñame, anda. Omar, ¿dónde estás? Te estoy esperando afuera. ¿Quién está? Quita eso, bro. Omar, 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 bro. Omar quita eso, bro. Bro, en serio. ¿Dónde está...? Marca el... Sí. Omar, vamos a salir de ahí con un caza. Mejor, no, mejor con un tanque. Vamos a ir con un tanque a ver quién nos puede matar. Si está gratis, lo puedo pillar cuando quiera. Yo con un tanque. ¿Entonces salimos los dos con un caza? Sí. O salimos uno con un cazo o otro con un tanque. ¿Qué? 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 Encima de casa. ¿Qué? Entonces en el garaje. Entonces vamos a Aprovecharlo al máximo Vamos a ir a lo más arriba Tú sigas teniendo el paracaídas Entonces tú te pones en un ala Bueno, entonces yo me Tú te estás Lo sé Yo la quiero, tío No tengo casi armas Dile que todavía no me he sacado el carnet de conducir Esto es conducción ilegal Pero que se puede sobrevivir con mi conducción Omar, no dispares Todavía Hostia, es verdad Tenemos que entrar Oh, mierda Oh, mierda Sube, sube, pequeña Una puta mierda de coche, macho Podemos hacernos pasar por militares Porque es un cose que manda provisiones Armas Y cosas para los Pero si pudiéramos coger ¿Dónde está el área 51? ¿Dónde está el área 51? ¿Qué cojones? Ha pagado al mecánico 100 por el diar ¿Qué cojones? Ha pagado 75 diarios de consumo de dinero Hostia Vaya Bueno, creía que me he cargado a alguien Pero no se lo vas a decir a la policía, ¿verdad? No, Dios Me cago en tu puta madre Un momento Primero tengo que ir a comprar munición ¿Vienes conmigo? Pillamos chalecos antibalas Por si acaso Hola señor, necesito munición para un rifle Escopeta pesada ¿Qué cojones? Muchas mierdas hay aquí, bro Tengo una pistola láser, tío Tengo una pistola láser, tío Un momento, voy a pillar un poco más de munición Listo Estoy pillando un montón de armas a lo puto de loco, tío ¿Qué? Eh, vale ¿Dónde estás, Omar? Que te enseñé la pistola láser ¿Has visto ya cómo funciona, no? ¿Qué cojones? No, un momento, un momento Pero mi arma está muy rota No entiendo por qué Es que, es que, es que, es que, es que ha apretado un huevo, eh Ahora tengo un montón de armas Me he gastado el dinero del partner Pero da igual No entiendo, no entiendo, no entiendo O mal, que somos del ejército Así se lo tragan Vamos a ir a Vietnam Repito, vamos a ir a Vietnam Bueno, este hombre ha tenido mala suerte No entiendo, no entiendo Dile a tu hermana que conduce muy bien ¡Ah, barrio! ¡Vamos a ir! ¡Mierda! ¡Nun! ¡Bueno! Ahora lo bueno es que Ya no nos persiga la policía Ahora tengo 5 escopetas Genial Ok, eso es lo que nos toca robar 8 de policía Ok, eso es lo que nos toca Es que está muy rota Es que está muy rota esta arma Porque no me ha visto nadie Esto es de la polla A ver Omar, tenemos una misión Tenemos que cumplirla, ¿vale? El primer coche bueno que me encuentre Va a ser volado Era un puta hipster Sube, anda Que subas Oh, en serio Tienes la suficiente vida para montar en ella Yo tengo una de un millón de dólares Es que está muy roto Omar, tengo la de un millón de dólares Vale, anda, sube en esta que es majo Oh, mierda No la he alcanzado Oh, mierda No la he vuelto a alcanzar Ahora sí ¿Qué? Omar, ¿dónde estás? Tengo una duda Omar, tengo una duda Tengo una duda Omar, tengo una duda ¿Qué pasa a este espado? Ay, vaya, qué curioso Omar, creo que Que con esta pistola Súbete Creo que si puedo Si puedo disparar Con esta pistola Ay, no Solo se puede con la UCI Mierda No puedo Voy a aportar mierda Solo puedo con la UCI Venga, vamos a ir al Genial Acabo de aportar Tu cuerpo Omar, amigo mío A mis brazos Es que literalmente a muerdo Es que es brutal No , Dios Nada de aportar No, no, no As después del No No Tengo un coche militar Omar, tengo un coche militar en mi exposición Oh, mierda Omar, rápido, pilla el coche militar Ah, termoncio No estoy de coña Omar Estoy matando muchos militares He muerto otra vez Nene no gusta Nene no gusta Teletabi He disparado ¡Hostias! Omar puedo volar ¿Quieres verme flotar? Aquí todas flotan Giorgi ¿Quieres flotar? Bueno yo te voy a hacer flotar Lo quieras o no ¿Qué cojones Omar? ¡Espérame! Te quedas quiet ¡Hostia! Te he hecho flotar Omar me persigue a las... ¡Hostia! Estoy viendo tu cuerpo Desamina Omar normal que esta mierda no corra Si le falta media rueda Aunque creo que ha sido por mi culpa No te pongas en pie ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Estoy muerto! Katy la Catarina ¡Gay! ¿Cómo pueden vender Putas pistolas de este Hola Omar Aquí todos flotan Este juego es la polla ¡Ey! ¡Oh Omar! ¡No va a subir Que te ha dado una paliza! Eso no mola Omar teníamos una misión hoy Y no la estamos cumpliendo Tenemos que cumplir la misión Una pistola que me he comprado Pero es que tú querías verla Esta vez ya no he sido Ha sido la pistola Que es mal Joder Joder ¿Por qué cuantos meses Tengo que morir Para hacer una puta misión De mierda? Omar vamos a ir a pie Anda Que es mucho más rápido Omar Estoy arriba Venga Venga Omar Vamos a ir a pie Pero mucho antes ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? La próxima vez Trapiezas dos veces Antes de disparar Omar Deberíamos ir antes Deberíamos ir ya Donde Un coche militar ¿Qué te parece? Mierda Si pillamos un coche militar Seguro que pasamos desprevenidos Te Ve Estagüe Bastet that Ce Z Voy con una pistolita y ya verás ya 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 y sí que nos vean a matar al camino. Porra, mal, entra Cojones Te has suicidado, macho Me encanta porque cuando te mata un jugador, tío, tardas mucho más que cuando te mata alguien normal Tiene todo el sentido del mundo ¿Ni nadie? ¿Omar? Yo ya tengo unos militares, ¿y no te vale? No... No... Somebody want to be the world in the sky Un momento que le doy la vuelta Es que es muy buena esta arma Es la polla Es que tío, está muy rota Aunque haya costado 39.000 dólares Pero da igual, soy multimillonario Pero son, eh... Espera Son 10 millones, creo ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Luego lo compraré si eso Ahora se lo hará A ver Omar, creo que soy pésima con el doctor pero creo que con buce es peor que yo exacto como pediros SOS como sucedió en realidad la escena de esto que hacen cuando Eleven hace tratar los coches esta arma está guapísima tío si vale 40.000 me la compro a ver no le voy a ganar 39.000 me la compro entra entra Omar entra rompe la valla que no saben porque somos militares creo que se han dado cuenta Omar si se han dado cuenta corre Omar corre mi coche está ahí mi coche está mi coche frena frena porque es mi coche crack y sigo la partida mar métete 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 bro métete pero quieres quieres dejar de moverte venga vamos vamos nos hemos metido en el área no me lo pudo creer que cojones hace gente normal en el área 51 no rodea de que claro tu vehículo personal ha sido llevado al depósito del portapoli paga la multa de 200 en la puerta del vale Omar vamos a por la vida negra que escolas tío te has puto así la macho pero que coche te he matado 12 veces seguro que 10 han sido por la puta normal de los cojones que la pistoliza el aso un niño voló sobre mi y voló un auto 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 con su raso láser ahhh como van a escribir la palabra suicidiente jejeje que siga vivo que siga vivo volveré a disparar odio odio Omar eh paz odio Omar con Enzo que cojones que cojones señora que porque está volando que porque está literalmente mandando tomar por el culo a los coches no significa que me tengo que matar Omar dice la señora de hoy en día macho que 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 por pues que que Un niño voló sobre mi Y explotó un auto Un niño voló sobre mi y explotó un auto con su rayo Eh, no, venga, en serio Vamos a por la puta vida a la hora de los cojones Eh, 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 eh ¿Quieres mintar este disparado? Omar, ¿puedes venir un momento? Un coche Me la pelan totalmente los militares Ay, ¿cuarenta y mil? Oye, ¿cuántos forros? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos forros te has fumado? ¿Cuántos forros te has fumado? Soy disléxico azul Oye Una, un hombre Ya la he marcado Omar, Omar, ¿puedes bajar un momento? Ya están, ya está ¿Puedo, dejo, dejo el momento? Es que me han pagado siete... Siete... Siete mil... No eres... Por matarte Simplemente genial Vamos a ver, me sigue la meta Súbete, 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 súbete Y por esto ¡Listo! ¡Hostia! ¿Cuántos? Un amigo, eh Un amigo que no es drogueta le preguntó a su amigo el dislechico Que es drogueta ¿Cuántos porros te has fumado? Azul Confundo los números con los colores ¿Cuántos porros te has fumado? Azul Sí Lo conozco, es muy viejo ¿Y? Amor, ¿por qué no estás? Espera que te invito a andar Enviar invitación de juego Me meta Bueno, ya me puedo ir sin ti a la tienda de armas ¡Poricodazo! Sé que ser gay puede llegar a ser difícil Pero cuenta con algo Todos te apoyamos Creo que te voy a ir sin ti a la tienda de armas Creo que te has El joker No, ese Ese no era mi problema ¿Tú no eres el puto amo? No Pero después te he hecho el joker ¿Cómo hacerte el amigo de un villano? Eres horrible Gracias ¿Hola? Ya te invito Ya te invito Lo que más te apetece cuando juegas a GTA Destruir cosas, macho Nada, mentira Solo quiero ser pito fina Se ha ofrecido una recompensa de 70.000 dólares Dime 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 Esta es mi casa Si está la hipoteca La hipoteca La hipoteca Esta es mi casa Si está la hipoteca Oh, y la sinton de un pobre se vuelve rico El primer episodio fue cancelado Porque era una puta mierda Y el director se suicidó Tengo literalmente un gris Me voy y ahí Iré a comprar una viuda negra Omar, tengo miedo No puedo comprarme la viuda negra Satanás del infierno ¿Qué cojones? Me falta un montón de pasta Para comprármela Espera, mira Arma de ranger del espacio Republicano Venga, di que escogí este tamaño Porque la tengo pequeña A ver si tienes cojones Es su puta descripción Te lo juro Bueno Omar No tengo la vida negra Pero tengo un lance de cohetes Eso vale A ver A ver Omar Pero tienes 40 mil Espera Si te la compras Si te la... Omar Tengo un lanzacohetes guiado Bro Martín Tengo un lanzacohetes guiado Bro Omar En abril ¿Vale? En abril Me van a dar Un millón de dólares ¿Ok? Así que en abril Me compraré la viuda negra Aunque quizás Si vendo Mi garaje Quizás pueda Comprarme la viuda negra Quizás ¿Sabes cómo se puede vender Un garaje? ¡Aaah! ¿Vale? ¿Vale muerto? ¿Vale? Todavía Sí, he muerto Está en mi casa y la tengo muy grande Muy grande No sé, por eso te lo he dicho 490.000 Por eso no me lo he podido comprar Aunque tengo un garaje que cuesta lo mismo Así que seguramente venda el garaje y me la pille Omar, si la pillo Mucho, lo sé El suicidio es la mejor manera de dejar tu vida atrás Omar, ¿dónde estás, bro? ¿Puedes venir a por mí, anda? ¿Puedes venir a por mí? ¿Cuál es esa nueva alarma? Eh, he escuchado que tu hermana Le ha llamado capullo Ah, entonces vale Si no, me lo había cargado ¿Por qué no puedo? Bueno, entonces voy a esperar a que la policía Venga a por mí ¿Qué cojones? Vale He sacado un machete Y este hombre ha dicho Vale, me va a matar Seguramente te va a correr Where are you running Where are you running What are you running Uh ¡Vamos! Omar, a Moon Nation ha cerrado. Tendré que ir a por ti. Sí, tengo que ir a Moon Nation, que creo que yo sé cómo... Ah, donde se compra la pistola, que creo que puedo comprarme la vida negra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no a las 6 i 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